Vamos a darle seguimiento a lo que estamos conversando hace un par de días con relación a Vaquero. ¿Vaquero? Esto fue un bochinche que inició la aún esposa de Vaquero. ¿Cómo aún esposa? Porque ella dijo que se dejó del marido. Una cosa es que te dé y otra que te divorcie, mi amor. Ay, sí, veida, veida, veida. Todo empezó cuando le preguntaron, ¿te dejaste de Vaquero? Sí, sí, así de simple. Siguieron los mensajes, por favor. Dolores, nuestra querida Richard Hernández de Más Vía Epi. ¿Le escribió Vaquero? Le escribe por bien, nos llegó una información. ¿Cómo estás? ¿En qué te ayudo? Nayeli, después vimos una respuesta de ella en ese sentido tras preguntarle en las redes. Él le puso, mi nuevo sencillo se llama La Ley 2. Me gustaría que me contacten para saber qué estoy grabando. Soy cantante, no comentarista de redes sociales, tu marnita. Eso iba, eso iba. Le falta como furia a la cosa. Eso iba, eso iba. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la nueva buena? Nelly Jelly. Ay, Nelly Jelly, de parte. Ok, no, estamos viendo a Nelly Jelly en las dos fotos, pero la de la playa, ¿quién es? Esa, ella misma, Nelly Jelly. Ay, no. No, y una negra muy bonita. Lo que pasa es que está ahí sin producirse, sin maquillaje y aún así se ve muy bien. Deja en su cara. Ah, pues con razón, dice que Vaquero tiene mala mano y que las desbarata. ¿Quién dijo eso? Ay, Pito, no digas eso. ¿Qué pasó con Nelly? Jenny. Barret. Ok, entonces si respondo, estoy dando mucha explicación. Uy. Si no respondo, estoy otorgando. Si hablo con franqueza y autoridad, deje de ser humilde. Si me dejo humillar, entonces soy qué? Tonta. Entonces soy tonta. Y así, y así voy analizando y llego a la conclusión de que como quiera es mala. Gracias. Déjame saber qué tú piensas. Mientras tanto te digo que como me sienta es lo que me importa. ¿Y cómo te sientes? ¿Libre en la playa? Puede ser. Enrique Vaquero ayer, Lelida, perdón, pusimos una serie de imágenes depresivas. Si se quiere, hasta suicidas que él ha subido en su Instagram. Puso la imagen de Cúrcoba en vocalista de Nirvana. Puso la imagen de unos pies con un banquito tirado de un colgado. La vaina está fea. Don Payaso triste. No solamente eso. Quiero decir algo. No es la primera vez que se habla de las tendencias suicidas de Vaquero. ¿Cómo así? En verdad, Macorís se ha comentado varias veces que él ha intentado contra su vida. Me recuerdo que en una oportunidad, esto fue manera de rumor, no me lo dieron como una información veraz, de que él agarró unas baterías, unas pilas, de esas de las que se le ponen a los controles de moto, a los carritos, lo que sea, la desbarató e inhaló lo que contienen esas baterías para quitárselas viva. ¿Tú me estás jodiendo? En realidad, hubo un diagnóstico de sociopatía, que dijeron los psicólogos y los terapeutas que él padecía. Entonces, esto no es nada nuevo. Es sociopata. Y además, dicen que para rematar, las personas que son veganas terminan depresivas. Entonces, como que se junta el hambre con las ganas de comer. Enrique, cuando dice vegana, no quiere decir que son de las vegas como Moira Alba Ruiz, sino que son veganas porque no consumen ningún alimento que sea derivado de los animales. Mientras tú estabas hablando de esos rumores de tendencias suicidas, ¿Yelida hacía así? Lo que pasa es que no sabía... ¿Qué tú sabías, Yelida, que no habías contado, vieja? Andan unas imágenes también de él hospitalizado con las manos vendadas, ensangrentadas, donde deja mucho que desear. ¿Dónde estás esas imágenes? En las redes sociales. Hay que bajarse a buscar. Y realmente, no es de ahora que se está diciendo que Vaquero tiene problemas con... ¿Me van a quitar ahora? No, es que me estás distrayendo porque tú tienes una cadena que dice, Yelida, como la de la perversa y la del alfa, mi hija. ¿Quién te la regaló? ¿A quién se la chapeaste? Realmente, Vaquero, se ha dicho mucho que tiene problemas mentales. Ojalá y esté saliendo de eso porque no es fácil. Yo dudo de todo esto. No es fácil. Yo dudo y me imagino que en algún momento... ¿Cómo vas a dudar si ella está en las pruebas depresivas? Bueno, pero en algún momento Manuel Várez Marte abrirá la boca, hablará con su público porque él no se calla nada. Recuerden que incluso él habló de que la depresión llegó en la pandemia. Y que se jartaba una pastilla. Y que estaba medicado, que no quería medicarse, que quería estar de una manera natural. Ahora una pregunta, si él está en ese estado, está bien que ella lo dejó, debería ser su deber apoyarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Te acuerdas cuando la comunicadora dejó un artista que se perdió en New Jersey? Estaba en depresión. ¡Ay Dios, qué quiere decir que te veo! Y que hizo la comunicadora... ¿Tú te hablabas de Raffaele? ¡Ay no! ¡Tú te hablabas de Raffaele, hija! ¡No! Lo que dice o sea, él es cierto del caso aquí en New Jersey. Pero ahora, otra cosa. Recuerden que en la declaración que dio Marte Heredia, cuando tuvo el proceso con Vaquero, ella contó, relató a las autoridades de que cuando él la golpeó, él le dijo que se iba a quitar la vida. O sea, estamos reiteradamente hablando de un artista represivo que va a ser muy simpático, es muy agradable, hace una música muy chévere. Vaquero es de los mejores exponentes de música urbana. Por supuesto que sí, pero no está parando con un dedo de que te está dando indicios ya graves de cierta depresión que ya lo ha llevado a no tener ninguna pareja.